hola hola bueno aquí estamos de vuelta en la partida ya habíamos empezado pero no sé por qué nos tiró y mi bici yo iba en la bici me desapareció la bicicleta genial y va montada en la bici cuando se cayó la partida me ha dejado sin bicicleta en serio y ahora que tengo que ir a krakabuka pie o dar vuelta para casa pero entonces que hago maldita sea si no voy a poder hacer nada genial maravilloso perdí la bicicleta pues no está demasiado fácil hacerse otra es que no sé qué rayos pasó empecé la partida en casa cogimos las cosas nos vinimos bueno creo que lo pondré el trozo aunque no son ni cinco minutos pero lo subiré también para que veáis lo que pasó esto es lo que pasó se paró pero se cerró el juego directamente y al aparecer ya veis sin bicicleta maravilloso no sé qué hacer esto va a ser un sencillo porque no voy a poder volver qué rayos ha pasado en serio qué asco genial no cojas cositas sino de que te vas a llenar antes de no vamos a dar llegado porque está muy lejos cuando lleguemos es hora de noche maldita sea mi bici quiero mi bici y no me la marca tampoco en el mapa mi bici ha desaparecido vale que era una porquería pero era mi bici si ya os escucho dejadme en paz que estoy enfadada bueno pues nada ese veréis cosas que pasan sería peor perder una moto ya me pasó también y sin caerme ni nada sin que se cayera el juego ni nada de nada y se llevó mi moto voy a hacer una misión de las de buscar tesoros dejé la moto en la carretera porque estaba al lado qué rayos no quiero mirar no quiero mirar lo que hago ostras leches es un boso o lo que sea y a mí se me va a caer la estamina aquí ya me matan y ya no llevo miro porque ya no hay estamina bueno no sé lo que era tampoco quiero saberlo ya bebé madre mía qué desastre qué se le ocurre irse a pata igual pero es que el plan era el plan y el plan era irse al crackabuc necesito recetas la de la moto la de la gasolina recetas para romper también para hacerme otra clase bueno llegamos de noche pasamos la noche allí escondidos en una esquina y luteamos por la mañana joder joder un desastre bueno pues como decía hice la cabé encontré el tesoro me volví a la carretera y la moto no estaba con todo el luz dentro que había estado luteando tenía el el almacén llenito y la moto desapareció hasta cabé en el suelo hice un hoyo enorme a ver si aparecía pero no nunca apareció y lo peor es que me la seguía marcando en el radar siempre me la siguió marcando en el radar incluso cuando tuve otra moto para recordarme ahí aquí 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 te mangué la moto parece que la bici ha pasado igual salvo que estaba subida en ella miércoles porque yo estaba subida en la moto o digo en la bici cuando desapareció me parece que ya está un poco más cerca un poquitito más cerca una caravana pollo zombies nido bueno pues nada que cabreo ya nos haremos otra rápido que hay un montón que estamos rodeados te lo quedas te lo quedas ya está aquí flotando flota 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 flotarás se ve por la carretera mujer que corres más recogerás nidos vas a recoger muchos nidos ahora todos lados andando otra vez conejo que te pillo que te pillo conejo vale respira ahora bebemos cuando estemos un poquito a salvo no me fío de esto ni para beber me traje escaleras o algo no me traje escaleras ni nada a que no a que no porras este era un buen sitio para pasar la noche porque tendremos que pasar la noche porras no me traje ni escaleras ni nada que bien dónde está el crackabuck para allá bueno wow si encuentro escaleras por ahí tengo que romperlas bueno pues aquí estamos ahora si no mismo aquí eso ya lo recogeré todos ahí durmiendo a ver a ver cuál es la entrada un preso hay que encontrar algún zombie por ahí bueno parece que la entrada ahora ya le di toda la vuelta porque le faltaba vida vaya ya 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 nena ya te hago estoy esperando que vengan más es porque vendrán, pero yo no podía quedarme sin vestir a mí que la acabo, qué nariz hostia, me sirve mejor, vale, 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 vale ¡Listillo! Así. A ver, Marlene. La techa va de menos. Señorita Marlene. ¿Más? ¿Algo más? Aquí vienen dos más. Tres. Aquí otro. ¡Bien! ¿Quién hace ese ruido tan... ¿Tú? Te das mucho miedo. ¡No me rompas el coche! ¡Pero bueno! ¡Hombre! Quiero romperme el coche. Yo pensando en guardar el loot en los coches y éste a querer romperlo. ¡Más porras! Bueno. Loot en esta bolsa de basura. Vale. Y también en esos. ¿En serio? ¿En cuántos venís? A ver. De uno en uno, por favor. De uno en uno. ¿Estás muerto? Tú se quedó. A ver, Marlene. La incansable. La incansable. Se va por allá. ¡Mía! ¿Qué hace una nevera aquí fuera? No voy a comer a buscar perritos ni nada. Bueno, yo tengo loot en dos bolsas de basura. Sí, 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 sí. Os escucho, os escucho. Vale, genial. ¡Qué susto, tú! ¡Qué susto me vio! ¡Qué susto me vio! ¡Minas! ¿Pero por qué pecas en esa? ¡Tonto! Que está la otra abierta. ¡Hombre! ¡Ah, que se puede cerrar! Pues vale. Mejor. ¡Voilá! Esa fue buena. No me la devuelves, ¿eh? ¡Oh, una olla! ¡Perfecto! Lo que necesitaba. Habrá más minas, ¿verdad? Vale. ¡Qué poquito! Ya voy, que ya lucharé otro día. Ahora quiero vaciar. Hola, señorita Darlen. ¡Hola! ¡Hola! Ya tenemos a otra ahí Míralo que dormidito Que dormidito estaba Sigue durmiendo, vale Podéis seguir durmiendo Sin ningún problema Que hay luto oculto A ver si me acuerdo Vale Vale No sabes venir por el otro lado Así esta venía bien Solo que le había cerrado la puerta Bloqueado Bueno ya di la vuelta completa En principio sí ¿Hacha? Así está Bueno No son niñas de verdad Espera que está así Esa mira que sí Pues no voy a ponerme a romperte la puerta Rompela tú Se siente El ascensor Vale pero Bueno es que tengo que empezar a romper puertas Que ya estuvimos Bueno Así voy a poner luz de fuera Y lo pongo todo aquí Será mejor Sal Que viene bien Sal Libro de cocina Vale Ahora voy pesada Ahora voy pesada Ah mira una caja fuerte Ni me había fijado Vale Vale pues puedo guardar aquí A ver Bien Lo pico Vamos allá Ahora cojo lo de fuera Y lo traigo también para aquí Y así ya te paso Mato a ese O esa Que lo está rompiendo Lo está rompiendo todo Lo está rompiendo todo Bien Balitas de escopeta Yo no sé por qué tenía eso ahí Pero estaba ahí Vale Vamos a por ese Y a por el loot ¿Tú? ¿Tú estás haciendo todo ese escándalo? Jolín Por poco Y mis flechas Digo mis virotes Vale Vale Adentro otra vez Vale 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 No quiero hacer ruido Si no es necesario Para van Para van Para van Para van Para van La una Bueno Bueno Esto lo haremos Vamos a seguir looteando Porque yo me enredo Ya nos llevaremos Lo demás A ver La cocina Por aquí La cocina Por aquí Bueno Entonces ahora Le doy aquí Vale Y el otro aquí Más duro Vale Vale Bueno Vamos a romper puertas Esta no sé si es la de las escaleras Sí Vale Ahora ya rompemos mejor cosas ¿Qué va a hacer? De serio Solo hay una mochililla Y vacía Vamos a seguir abriendo puertas En esta planta Esas dos son las de salida Seguimos Aquí no Aquí están Quedan estas Quedan a No Eso está abierto Y esto nada No Vale Entonces solo quedan estas No darán afuera también ¿No? Estas también dan afuera Pues entonces Nada de nada Está todo Ah, espera Hay que subir Lockpicks Muy bien No hay más, ¿no? Tengo un problema No me traje Frames Y eso va a ser un problema Va a ser un problema Va a ser un problema Para subir ahora Que lo pienso Qué bien Maravilloso Apocata Pues ya verá Lo que me llevo Para casa Y lo que no Bueno, pues Arriba Vamos a subir por aquí O por la escalera Joder Igual es la mejor Ir por el otro Por otro lado Sí, tengo que ir despacito El problema Tiene despacito Si como venga uno Uno de los que corren Un perro O algo No va a venir despacito Vale Por este lado Nada Oh Oh, oh Oh, mio Va Vale 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 No veo nada Maldito árbol Voy a acabar haciendo ruido Bueno Casi me la llevo por el árbol Alguien más Nada Nada ni nadie Vale Vale Bien Vale Seguimos Seguimos Venga Venga Que sigiloso Venía también Bueno A ti te lo perdono Porque es una biblioteca Y tal Pero no me gusta nada Que hagáis el ninja Esto no sea Mejor Si tenía que haber subido Por aquí Tonterías La voy a dejar cerrada La voy a dejar cerradita Y aquí es donde van a empezar Los problemas Porque no tengo como subir Ahora tampoco se pueden coger Las sillas Porras No lo olvido Tendré que ir por escaleras A la gasolinera O así Que no hagas ruido Que sigáis todos juntitos Para lo que os sirvió Esconderos para todos en el baño Ya se habla Ya se habla Vale Oh aquí también hay escaleras Vale Puedo romper Me limpio la planta Y rompo Escaleras Y una porra No va a haber nadie aquí Pues no Pues no Ni nada que coger Tampoco Pues vale Pala tengo La verdad Espera No había una caja fuerte No No había una caja fuerte ¿Por qué me lo pareció? Por las teles Supongo Esto Esto se rompía Si no Este era otro Pero uno se rompía Vale ¿Era este suelo El que se rompía? Si Vale Así no corro el riesgo De caerme Vale Así Si yo saltando Un sigilo Vamos Otra ¿Qué ha de parecido Mala Alguien Yala ¿De dónde? ¿De aquí? ¡Ostras! Va Una porra Tío Ya doy Toda la vuelta Tranquilo Tranquilo Que ya voy Déjame dar la vuelta Despacito Más aquí Más aquí Esto ¿Qué es? Vale Nada Sí Para todo el día Lo tenéis ahí El problema Es que Como está Suciendo ruido Lo tenéis ahí 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 Extraña Extraña que aquí No haya nadie Mucho Extraña mucho Pero todo porque Escucho Slippers Vale Así sí Esto ya es más Normal No me acordaba Vale 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 Lo tenéis ahí Aunque Aunque estaba otro Vale 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 Joder Vale A ver ¿Tenéis más Lutos por ahí Escondidos o ya solo sois vosotros no le digo vale mis ballestas digo pirotes por favor no se clavo aquí ninguno perdón a ver vamos dame cositas un tinte guay 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 bueno las si ya os hay que desarmarlas y todo eso vale vamos a ver este se rompió o no porque ya este creo que no pero por si acaso no este no se rompía y por aquí vinieron todos puede que quede alguno vale ya estamos en el otro lado vale 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 yo cargando de porquerías bloqueado mira lo tonto no se despertó ves no ha sido nada ni te has despertado siquiera como odio este árbol creo que solo estaría en la planta de abajo joder lo juro que estoy por ir abajo y cortarlo está al sur del edificio no se despertando ah vale perdón 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 caray perdón no quería olvidarte me olvidaba de él ¿Y ahora qué? Eso no suena nada bien No, no está bien Es un tier 3 ya Adiós señor tier 3 ¿Me devuelves las valles, las virotes, por favor? Gracias Es un menos mal que estaba ahí metido O sea que ya tenemos tier 3, ¿eh? Ojo ¡Ah! ¡Tonta lava que has hecho! No veo nada de nada Con este dichoso árbol Aquí hay una puerta bloqueada Maldita sea Y aquí hay una puerta bloqueada Es que esto está para que me maten ¡Joder! Da aquí Vale Nada, nada Si no son vinilo, veo ¡Joder! Ahí no hay nada A ver ¡Bien! El de gasolina y el de no sé qué más A ver Este lo tengo, evidentemente Bien Bien, perfecto Bien, perfecto Tú despedazar Tú despedazar ¿Este es el de qué? El de Manux ¡El quag! ¡Ja, ja! ¡Eso es el del quag! ¡Qué guay! Lo tenemos Lo tenemos, vale Este no lo tenemos Bien Estupendo Así Vale Ah, espera ¿Alguno más? No El mod ¿Este tiene algún mod? No Pero Y este sí Y esta también Bueno, pues a la pala Modificar Completar Así no ocupa lugar Aunque se lo podía poner a mi Ballesta ¡Ay, sí! Va para mi ballesta ¡La pala! Sí Tengo una ballesta verde Tengo una ballesta verde Eso te lo quedas Vale A ver Bebe Come Tengo esas balas Conmigo Si yo llevo Escapeta Debo dejarlas abajo ¡Ah! Así Vamos quitando Cositas Bien No tengo puerta Es un peligro Pero yo tengo que llevarme esto ¡Dos mil! Joder Mi ma No las hay más blanditas Las de gasolinero también eran de estas, ¿no? Peor que abrir cajas fuertes Buah, mi madre Mi madre Pero soy de tonta Bueno, podía ser peor Podría haber traído las cosas en la bici Y era mucho peor Ya tengo unas cartas ¡Ah! Me guay Me dio la de acero Y ahora me da esta Genial A ver Ya tengo dos escaleras Perfecto ¡Ja! Pues ya Ay, bueno Si necesito más las cojo arriba Vamos a salir de este De este no veo nada ¡Oh, por Dios! ¡Qué ganas de bajar! Vale Llegan todas esas puertas cerradas Bueno, esta no está cerrada La de esta no está cerrada ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! mejor todavía dos ollas más, mucho pegamento viaje menos al vendedor vale ahora aquí vamos con esta ya sé que no hay nadie dentro, pero me siento mejor si la veo cerrada aquí es donde estuvimos o no, yo que sé con ese maldito árbol sí vale aquí también estuvimos solo queda esta puerta pues sí vale en serio? en serio? pues sí, en serio que bien vale, gracias entonces esto ya está por aquí no se sube a las escaleras a las escaleras no, esta no la habíamos luteado bueno y quedarán más cosas pero puedo bajar abajo y guardar café, nos hacía falta para una misión, bien más café, perfecto que poquitas cosas que poquitas cosas me conformo de luz sal café uuuh jajaja a ver aquí ya habíamos estado sí donde está la escalera? aquí también sep lo único que quedaría sería desmontar sofás y esas cosas vale vale aquí ahora habría que poner una escalera aquí no no volver a romperla va a ser un coñazo y otra aquí creo que subiríamos no sé si serviría de algo pero subiríamos uuuh necesitamos más más escaleras esa es la segunda planta habrá entrado nadie no? y vamos a la cocina dejamos este nos vamos afuera y cortamos el maldito árbol bien que más tenía solo en estos dos? vale pues ahora hay que poner en más eso me lo quedo, eso me lo quedo y si me lo quedo vale el agua no? que es mucha la bala aquí las balas también así vale ah en la caja fuerte caray pues ahora tengo cosas repetidas bueno pues nada era helado ya no sé por qué lado era el árbol bueno por ahí por ahí desde luego sí sí es este que me da mucho la lata el arbolito ya son las seis y media mucho mucho pero que mucho 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 mejor por si acaso voy a dar una vuelta también hay que lutearlo vale 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 mola mola vale mola 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 cerrada y a guardar venga, a ver, baja fuerte vale de esta vale y de de esta vale, bien ahora sí ya está todo vale bien está el árbol cortado, está el chisme hecho, arriba otra vez, venga ay, no, espera, necesito más escaleras escaleras, escaleras tengo madera y tengo clavos me las voy a hacer saca y se ve afuera y coge fibra fibra bastante, por si quiero hacerme saco de dormir también porque me tocó, si solo estoy cogiendo fibra, porque me hizo toque como si fuera de misión que cosa más rara creo que solo era con clavos y con clavos y madera, ¿no? voy a no tener aquí una puerta o algo vamos a ver como se llama personal warbench uno de estos vale vale, vale y por qué no porque me dejé la madera por aquí escaleras de metal no gracias aquí sí a ver cuántos clavos tengo esos y esto es bien que me hago, bloques o escaleras creo que bloques va a ser mejor más fáciles de recoger a ver si es verdad y si no tendré que ir a buscar más clavos venir abajo y hacerme más los clavos aquí la madera la tenía aquí bueno, da igual que esto no es casa por si me hace falta vale bien ahora sí podemos subir ¿dónde estaba la subida? ya me perdí aquí todo es igual aquí no aquí 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 aquí, aquí allá vamos tercer piso no, en el tercer piso estábamos ¿no? yo que sé ¿dónde se acaba la escalera que está rota? aquí vale y ahora aquí me voy a traerme una tablita a ver ¿de dónde me van a caer? porras ¿por qué escuchaba roncar tan cerca? vale vale ¿dónde están? ¿dónde están? después de eso que madre me van a caer ¿dónde están? también de pie el zumba ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué pena! Solo tenemos una... Tenemos este... Y este... ¡Ay! ¡Qué pena! Tenemos este... ¡Ay! ¡Uno de estos! ¡Pero pide cuatro! Dos motores... Un chisme de motor... No tenemos ni uno aún... Y el otro de la bicicleta... Y el otro de la moto... Y el otro de la moto... Bueno... Bicicleta... Dios... No quiero tener que hacerme otra bicicleta con él... ¡Mini moto! Tenemos solo una... Tenemos una parte... No tenemos ningún motor... Estamos igual... O me hago otra bici... Ahí con toda la paciencia del mundo... A menos ruedas tengo... Ya es algo... O porras fritas... Ni más ni menos... Porras fritas... ¿Por qué motor? Todo está dañado... ¡Ah! Pues tendré que hacerme otra moto... ¡Hala! Digo otra bici... Eh... Bien... También tengo otra mesa que hacerme... Research Desk... Para la misión... Vamos a hacer esas cosas... Research Desk... Esto... Veinticinco tablas... Treinta de estos... Cuatro de estos... Una bombilla... Y... Screws... Una bombilla... Tornillos... Veinte de estos... Me faltan... Y nada más... ¿Qué más? Esto está... Esto está... A las... Electrical... Parts... ¿Ya? Screws... Esto... 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 Una... Una... De estas... Woodplant... Ah... 50... ya... O 60... Tuaz... Vale... Eso es lo que necesitaba... Se llama Research. ¿En serio? ¿La madre que te...? ¿Y dónde se cogen los puntos? Tengo que sobra para poner, pero ¿dónde? Eléctrica... No. Igual es por la muerte. No, es aquí. Level 8. ¡Jope! No puedo hacerlo. Genial, maravilloso, estupendo. Y no es por la muerte. Es porque, a ver, ¿cómo subo yo esto a 8? Tengo 5 puntos nada más. Y aquí pedirá otros 3 o 4. Además, nivel 30. No. No puedo hacerlo de ninguna manera de momento. Vale. Una menos. Fuera. Esa no se puede. ¿Esta? No. ¿Esta? ¿Tú? Ah, el café está allá. Eso podré mañana. Cuando me traiga luz, si consigo traérmelo. Fósiles 20. Estas sí podemos. Que ya tengo de tanto minar. Ya tengo los fósiles. ¿Y ahora qué? Fabrica Archology y no sé qué. ¿Qué hace falta para el arqueólogo y eso? ¿Eh? ¿No se hace en la mesa? ¿Eh? Arché, claro. Qué idiota. No. Ay, ya lo escribí mal otra vez. No es este. No. Arché, esto. Vale. Electricals, hierro y madera. Lo tengo todo. Menos el hierro que voy por hecho. Y espero que se haga aquí. Vale, cinco. Vale. Bien. A ver. Y la última. Listo. Bien. Vamos a guardar todas las cositas que hacían falta para la mesa. Que no nos han servido para nada. Creo que puse eso en mal fuera de sitio. Ah, sí, la bici. Esto para arqueología. Creo que no tengo más misiones, ¿no? Ya, esto me falta el café. Estos ya son de desenterrar tesoro, desenterrar tesoros. Este es el que tengo puesto. Animal Ram. Ram. ¿Cuál es el Ram? Ram, Ram, Ram. Ram, Jam. Ram, Jam. Aquí está la de TIR1. Craftea, reúne screws. Fabrica, upgrade kit. De acero forjado. Ajá. 30 de acero forjado. A ver. Tengo 30 de acero forjado. No las llevo encima, creo, pero... Pero creo que las tengo. ¿A dónde voy? Si estaba aquí. A ver, tontica. ¿Qué hice con el acero? Ah, se lo tengo todo encima. Acero. Ah, si estabas con... No, no tengo tanto. Vale, otra que se queda ahí. Ah. Y ya está. A ver qué hace falta para la bicicleta. Vale, para esto. 150 de hielo. Oh, no. Tampoco puedo. A ver si... No, no, no creo que tenga algodón. Tengo algodón. Aquí no. Qué bien, yo se hizo de noche. No tengo algodón. Aunque bueno, tengo alguna cama por ahí que me puede dar algodón. Tengo 12. Creo que pedía más, ¿no? Mira, 10. Perfecto. Hierro. ¿Qué más? Resortes, tela y twins. Y esto se fabrica, personal warrants. Maravilloso. ¿Y esto qué es? Ni idea. Bueno, bueno, bueno. Tengo el Shijincha. Tengo algo. Dos. Cuero. ¿Qué más? Dos de eso. Cuero. Canicals y tuberías. Cinta. Creo que tenía preparada para hacerme el otro arco. Pero no sé dónde la metí. Aquí. No me va a dar, ¿verdad que no? Sí, para este sí. Pero para la otra parte no. Para este cinco. Y no tengo. Y las ollas están allá. Aunque bueno, puedo llevarme todo y hacerlo allá. Las ruedas las tengo. Esto lo tengo. Me faltaría esto. Y de esto me falta. Una mecánica al par que aquí la puedo conseguir. Screws. De traer cosas voy a estar llevando cosas. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. A ver. Vale. Eso, esto. Esto más una. A ver. Y arro. 150. Vale. El hierro. Estas. Esto, esto. La cinta. Y los screws. Claro, pero la cinta. La tengo que hacer allá. Y para eso necesito un campfire. Al menos. O sea, que también tendría que llevarme un campfire. Puf, madre mía. Qué desastrito estoy hecha. ¿Y el algodón? Bueno, pues que se quede ahí. Ya no sé dónde estaba el algodón. Esto es de misiones. Eso me lo llevo. Esto lo voy a dejar aquí, que lo veo. Pues tendría que llevarme todo esto. Buscar, encontrar más de estas. Una más de estas. Craftearme la bici allí. Maravilloso. Bueno. Bueno. Come, anda. Calamidad. No, mejor tomate un de estos. Y bebe. Que esa es la comida que tienes. Y te hace falta. Vale. Uno. Pero solo uno. Creo que el acero y esto me lo voy a dejar aquí. Porque tengo demasiadas cosas para llevar. Y para hacerla necesito otras cinco. O sea, que tengo que sacar bastantes mecánicas aún. No una. Una para craftearme la otra parte. Y después otras cinco para esta. Vale. Bien. Vale, bien. No. Ahí no está. Aquí sí. A la porrita. Son demasiadas cosas para llevar. Es que a pie no puedo traerme el loot. Me pillarían. Si vengo sobrecargada. Y me harían mucha pupita. Pero mucha, mucha, ¿eh? Ya me la han hecho. Por tonta. Ay, por Dios. Me puse nerviosa. Hacía ruidos muy feos. Pero mañana me vengaré de él. Y de todos los demás. Bueno, pues voy a dejar el vídeo por aquí. Pondré los dos trocitos. Para que veáis como yo, como... Chuf, chuf. Desaparece la bici. En un momento voy montada. Y cuando vuelvo estoy... En la carretera. Tirada. Y sin bici. Bueno. Chao, chao. Besitos.